25 años dedicados a la educación, esa es la trayectoria profesional de Fabio Enrique Barragán Santos, quien para este año asume el cargo de rector del Colegio Cooperativo y rector del Instituto Comuldesa. Barragán Santos antes se dedicaba a la cátedra de la Universidad Unisangil, gracias a sus formaciones profesionales en especializaciones y maestrías relacionados todos en el campo de la pedagogía, y en su trayecto ha dado clases también a estudiantes de grado primaria, secundaria y obviamente universitaria, hasta en posgrados, ahora asume este nuevo reto, entregando todos sus conocimientos para el bien común de una sociedad estudiantil. La educación es mi pasión, es la vocación que elegí cuando decidí estudiar profesionalmente, es a lo que le he dedicado mi vida y quizás será en lo que termine mi vida profesional, así que estoy muy contento de trabajar en el Colegio Cooperativo y el Instituto Marco Fidel Reyes, porque son instituciones locales, son instituciones muy representativas para San Gil y para la región, yo estudié en el Colegio Cooperativo en primaria, hice de tercero a quinto, hace bastante rato por supuesto, y me siento muy contento de estar aquí aportándole a este proyecto pedagógico que me parece tan importante, así que además de un compromiso profesional, es un compromiso emocional con estos dos proyectos pedagógicos, esos dos proyectos educativos. En sus proyectos para la educación, su objetivo es que los estudiantes tengan presente qué hacer en el futuro, entablarlos en aprender qué es lo que quieren hacer como futuros profesionales. Vamos a reforzar la lectura y la escritura en la institución, porque ustedes saben que la lectura y la escritura es la base del aprendizaje de cualquier asignatura y de cualquier profesión. Vamos a implementar unos semilleros de investigación, para que nuestros estudiantes salgan del bachillerato con ya una noción de hacer investigación, de producir conocimiento. Y vamos a fortalecer la comunicación, que es una de las lúdicas que el colegio ofrece, porque el colegio ofrece un paquete de lúdicas para que los estudiantes elijan, de acuerdo a sus perfiles, lo que más les interesa. Una de ellas es la comunicación. Vamos a fortalecerla, ustedes los comunicadores saben lo mágico que es este mundo de los medios de comunicación, y lo importante es que son hoy en día, en una era digital. Entonces nuestros estudiantes van a tener esa oportunidad. Y bueno, vamos a seguir fortaleciendo, por supuesto, la formación integral en valores. El colegio cooperativo cree en los valores cooperativos, en los principios cooperativos, solidaridad, ayuda mutua, responsabilidad y toda la gama de valores cooperativos. Así que vamos a ser fieles a nuestra filosofía y así a fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes.